Ya encontré mi taller de confianza y se llama Tecnicentro Automotriz. Visítelos en el 3017 al oeste de la calle 26 en La Villita. Haga una cita llamando al 773-579-0118. Este señor es un descarado y me refiero a Enrique Peña Nieto. Sigue insistiendo que los que ven crisis en México tienen crisis pero en su cabecita. Sigue insistiendo que si hay empleo en México y que por eso están regresando los mexicanos que se van de Estados Unidos. Es verdaderamente lamentable. Por eso y por más Enrique Peña Nieto no tiene ni el 10% de aceptación entre los mexicanos. Por eso las mentadas de madre. Por eso el descrédito de su gobierno. Porque es un descarado, un mentiroso, un cínico. Esto fue lo que dijo frente a militares el presidente Enrique Peña Nieto ayer. Vea y escuche y usted juzgue. El segundo eje de esta administración ha sido impulsar un México próspero. Y eso significa tener un México que esté creciendo. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis. Crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Porque no es lo que está pasando. Y las cifras hablan por sí mismas. Honestamente somos un país que en un entorno mundial complejo y difícil, sí hemos venido creciendo. Y ahí están las cifras. Hoy tenemos empleo. Cuando hay crisis no hay empleo. Hay desempleo. Hoy tenemos empleo. Y la cifra de empleo más alta de la que se tenga registro. 2.6 millones de empleos se han generado en estos poco más de cuatro años. Hoy, por cierto, el Inegi publica que hoy estamos en la tasa de desempleo más baja que se haya observado en los últimos diez años al menos. 3.4%. Es decir, la tasa de desocupación es de las más bajas que hayamos observado. Esto significa que la gente, que los jóvenes, están encontrando empleo. Hay empleo. Esto explica el por qué hoy de los Estados Unidos muchos que se fueron para encontrar una oportunidad allá están regresando. Son más los que migran de regreso a su tierra que los que eventualmente desde México están migrando hacia los Estados Unidos. A ver, yo pensé que el discurso de hace unos días lo habíamos malinterpretado nosotros, que hablaba de oportunidades. Le di el beneficio de la duda, a pesar de que he sido muy crítico con el presidente Enrique Peña Nieto en los últimos días. Bueno, no solamente en los últimos días, desde que asumió el poder. Pero carambas, ahora sí lo dice con todas sus letras. ¿Por qué hay empleos en México? Se están regresando de Estados Unidos. O sea, los deportados seguramente ven a una gente de ahí y le dicen Oiga, depórteme señor, porque en mi país hay más oportunidades que acá. ¿De qué empleos estamos hablando? ¿Cómo puede ser posible que los medios de comunicación en México solapen estas mentiras? Este cinismo, este descaro del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Se refiere a los empleos de 80 pesos diarios de salario mínimo? ¿O a qué empleo se refiere el presidente Enrique Peña Nieto? Y ahora resulta, frente a los militares, que los que vemos una crisis, porque no hay crisis de inseguridad, no hay crisis por el crimen organizado. Todo lo que yo le comento diariamente es porque soy un amarillista, porque somos golpeadores de Peña Nieto. Que tenemos una crisis en la cabeza, dice Enrique Peña Nieto, con todas sus letras. Le leo el artículo que publica en la jornada el reportero Arturo Rodríguez García. Dice, con un viraje en el discurso, alejado de los matices que suele anteponer al referirse a sus opositores, el presidente Enrique Peña Nieto calificó de inadmisibles las críticas a las Fuerzas Armadas. O sea, santo ejército mexicano, no podemos criticarlo, a pesar de que ha habido violaciones de derechos humanos, a pesar de que con todas sus letras el general Cienfuegos dice que no va a permitir que se interrogue a los militares por el caso de los desaparecidos, los normalistas, los 43 de Ayotzinapa. No, no, no. Al ejército no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Son transparentes, impolutos, son... Y dijo, quienes afirman que hay crisis, que lo que tienen puede ser crisis mental. ¿Cómo permitir esto? Ricardo, ¿me ayudas nuevamente a escuchar al presidente criticar a aquellos que decimos que México está en crisis? Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en México? Con las balaceras en Chihuahua, con el asesinato de Miroslava Brich, corresponsal de la jornada, ahí en Chihuahua. No pasa nada, ¿verdad? Desde que Peña Nieto asumió el poder, México se convirtió en el país en el que no pasa nada. El país es color de rosa. Y lo más indignante, lo más encabronante para este servidor, que es un migrante mexicano, a pesar de que ya soy ciudadano de Estados Unidos naturalizado, esto es lo que molesta. Porque yo hace casi 20 años, más o menos 20 años, salí de México por la falta de oportunidades, porque mi familia pobre no me pudo pagar la carrera que yo quería estudiar, que era periodismo. Porque si hubiera seguido esta línea crítica en México, ya me hubieran matado. ¿O no se ha repetido una y otra vez el asesinato de periodistas críticos en México? Y el presidente tiene su Twitter para decir que condena a México el acto terrorista en Londres frente al Parlamento, pero no dice nada del asesinato de una periodista como Miroslava Brich, que descubrió los manejos del PRI en Chihuahua para posicionar a familiares de ciertos personajes del crimen organizado. Óigame, ¿a qué estamos jugando? Ahora resulta que los que nos vamos o nos queremos ir o nos están echando, nos están deportando o no aguantamos el estrés o la presión por el presidente Donald Trump acá en Estados Unidos, nos estamos yendo a México por los empleos, por las oportunidades. Hágame usted, perdonen, se me olvidó decir que este programa es solo para adultos, no para niños, tápenle los oídos. Estas son chingaderas. Escuchemos decir, llenarse la boca al presidente Enrique Peña Nieto de esos empleos. O sea, somos unos desquiciados esquizofrénicos que necesitamos ir al psiquiatra, que nos internen en una clínica, aquellos que no vemos lo que el presidente ve. Adelante, Ricardo. Hay empleo. Esto explica el por qué hoy de los Estados Unidos muchos que se fueron para encontrar una oportunidad allá están regresando. Son más los que migran de regreso a su tierra que los que eventualmente desde México están migrando hacia los Estados Unidos. Grábenme y díganle que lo dijo Vicente Serrano con nombre y apellido. Señor presidente, deje de decir chingaderas. No seas cínico, cabrón. No seas cínico, cabrón.